¿Cómo estás, amigo? Muy buenas noches. Uy, no te oigo. No sé si está muteado, Erick. Sí, muy buenas noches. Muy buenas noches, ahora te escucho. Erick Encinas. También un saludo a la mesa, a los torturanos de la mesa. Efectivamente, como estabais diciendo en la tertulia ya, las declaraciones de Irene Montero son tremendamente graves. Demuestran que esta ministra no tiene escrúpulos, sin duda, en aumentar la crispación y la violencia política, de la que ellos critican que hace la derecha, pero realmente ellos son auténticos profesionales. Yo creo que estas declaraciones que ha hecho en el Congreso lo que buscan es criminalizar a todo el bloque de centro-derecha. De hecho, por eso mismo el Partido Popular ya ha convocado una manifestación para pedir la dimisión de la ministra de Igualdad, Irene Montero. Una ministra que realmente ya tenía que haber dimitido hace tiempo porque, incluso, aparte de que es culpable de la ley del solo ESI, que está soltando a violadores, también ha fomentado la pederastia incluso con declaraciones y eso ya era motivo incluso de que dimitiera, porque eran declaraciones muy graves que hizo recientemente. Pero con la ley del solo ESI quedan más desprotegidas las mujeres y salen favorecidos los delincuentes, los agresores sexuales. Lo estamos viendo también con el caso de la arandina. Y que, además, ella tenga la desfachatez de culpar a la oposición, de culpar al principal partido de la oposición, al Partido Popular, de fomentar la cultura de la violación, pues cuanto menos resulta contradictorio, por ser prudentes en la manera de valorarlo. Está meridianamente claro. Oye, ¿hasta cuándo vamos a tener que tolerar esto, Eric? Decía el otro día, me decía alguien en otro canal, no era un contartulio, no era un periodista, era un buen amigo que nos dejaba un comentario por debajo, en los comentarios de YouTube, y decía, lo voy a reproducir textualmente, este tío, en referencia al figura, Pedro Sánchez, puede hacer, perdonen las expresiones, la única vez que me voy a permitir ya esta licencia, y porque son las diez y media de la noche casi, ¿qué pasa? Que este tío, Pedro Sánchez, puede hacer lo que le salga de los cojones con España. Pues es que estamos en eso. Es que hay la mitad de los españoles y parte de la otra mitad, incluso algunos de los que han votado a Pedro Sánchez, están atónitos. Es decir, ¿qué más tenemos que ver? Es que esta mañana ha dicho Isabel Díaz Ayuso que vamos camino de una dictadura, Eric. Y no es una fascistada, no es un comentario fuera de tono. El problema, el problema para ellos, la virtualidad que tiene para muchos, somos legión, somos millones, que tiene Díaz Ayuso, es que llama las cosas por su nombre. Y dice lo que muchos pensamos, pero ella es quizás la única líder política que se atreve a decirlo con toda la contundencia. Así es. Bueno, tú lo has dicho. Yo creo que se están traspasando casi prácticamente todas las líneas rojas. Ha traspasado este gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez. Y parece que va a camino de traspasar una que ya no ha traspasado ningún gobierno, que es llevarnos a un enfrentamiento claro, incluso en el Congreso. Lo estaba apuntando antes un tertuliano que está en la mesa. Es que a este paso, en el Congreso vamos a ver agresiones en la misma sede parlamentaria, algo que no estamos acostumbrados en España a ver y que ocurre en otros países del este. Que sí se ven este tipo de escenas, pero cada vez el clima violento en la política está aumentando. Y con este gobierno, sin duda, es capaz de todo. Desde las cesiones a los golpistas, desde premiar a los delincuentes, desde atacar verbalmente y físicamente con sus acciones a la oposición, pues estamos entrando en un terreno muy peligroso y que lo están tratando ya muchos también personal público, funcionarios públicos incluso del orden, que pone en riesgo, ya digo, la seguridad nacional y que ya te lo he dicho ya en otros programas, Eurico, es un terreno muy peligroso en el que estamos adentrándonos a raíz de todas estas acciones que está llevando el gobierno y con su dialéctica beligerante. Se nos está quedando, Eric, y es la última pregunta y te agradezco además que hayas estado esperando a estas horas de la noche. Se nos está quedando un país muy bonito y tú además que has tenido que sufrir como periodista independiente y que no hacías más que cumplir con tu trabajo y con tu obligación agresiones de hordas, sí, hordas, y manadas de salvajes, de independentistas de ultraizquierda, de nazi, onalistas, tú que digo que has tenido que ir en varias ocasiones al hospital a que te atendieran de lesiones que te han sido producidas por esta gentuza, por estos salvajes, conoces mejor que nadie lo que sí que es violencia política, no lo que denuncian estas crías que en su vida hubieran imaginado que iban a llegar a donde ha llegado. Sí, y por más que lo nieguen, esto existe y cada vez, pues como estás diciendo, lo hay más, la sufrimos más gente y es una vergüenza que el gobierno siga esta línea tan beligerante que al final va a acabar pues muy mal, Va a acabar muy mal si sigue así en ascendente porque esto parece que no tiene fin y el día que haya un gobierno que quiera cambiar esto también veremos seguramente el rechazo, veremos arder otra vez las calles de España y fundamentalmente de regiones como Cataluña donde están... ¿Te acuerdas, Eric? No hace ni dos años, dos años que prácticamente quemaron media Barcelona porque como en este país no hay memoria pero ardió casi Barcelona entera. Sí, sí, bueno y eso de hecho yo hablo con policías también eso volverá, es decir, prácticamente no hay nadie de los que conocen bien el tema que neguemos que eso va a volver si efectivamente se cambia la tendencia ahora porque ahora porque el gobierno ya digo está trabajando para golpistas para agresores sexuales ¿no? Y por eso están tranquilos las calles entre comillas pero el día que haya un gobierno digamos que pare esas concesiones ¿no? a una parte minoritaria de Cataluña veremos otra vez arder las calles eso no te quepa la menor duda Eurico. Teníamos ahí en estas imágenes de archivo a Alberto Casero este es uno que se va equivocando ya varias veces de botón bueno no voy a abrir no voy a abrir otro melón no voy a abrir otro melón Eric Encinas que te envío un abrazo y te agradezco de verdad de corazón y tú sabes por qué el esfuerzo que haces en muchas ocasiones para acompañarme en distintas mesas y en distintos espacios cuídate y hasta dentro de unos días un abrazo nos vemos ¡Gracias!